en su momento en la reglamentación de cátedra original. Fue una consultita, ¿va a ser con la misma modalidad del primero, más o menos? Va a tener una modalidad más o menos parecida, salvo que en este la idea es que tengan que enviar algo. O sea, no solamente el cuestionario sobre Moodle, sino con alguna entrega, sobre todo por el tema de la parte cuadripola y muchas partes teóricas, entregar algo escrito. No sé quién fue el que me preguntó. ¿Gustaban, te creo? Sí, fui yo, profe. Bien, ahí hay el micrófono y todo moviéndose. Pero van a estar informados de eso. Ustedes vayan estudiando hasta el 9 y ahí una semana antes les vamos a avisar bien cómo viene la mano. El tema es que ustedes deberían ir ya preparando los temas, ¿cierto? El otro tema que también tienen que ir preparando para fin de año va a ser el de los filtros activos. Lo vamos a hacer de forma virtual, con cálculo y con simulación de qué está más o menos dentro de los rangos que ustedes proponen cada filtro. Por eso en la próxima clase de práctica, el ingeniero Puig les va a dar las pautas para que no haya confusión con respecto a eso. Lo que sí tienen que ir preparando, el tema de la carpeta. O sea, se mantiene el reglamento de cátedra habitual, el que estaba publicado, por el momento. O sea, presentación de cátedra habitual con los ejercicios de la guía. 80% o 85% creo que decía de los ejercicios propuestos. Eso para la regularización se les va a pedir la carpeta y bueno, que muestren qué es lo que tienen hecho. O sea, se les está avisando con tiempo de que la carpeta es un elemento que es parte de la regularización. De la misma forma, hay mucha gente que no está entrando al aula virtual, no está participando en los cuestionarios. Esa gente va a quedar como libre por falta de participación. O sea, hay gente que hace desde antes de las vacaciones que no ingresa, no participa en la regularización. Digamos, lo que es el reglamento de regularización se va a mantener el que habíamos propuesto a principio de año. O sea, pandemia o no pandemia, la asistencia a clases, la presentación de la carpeta y la participación en el aula virtual eran motivos ya offline para la regularización. Así que aquella gente que no ha estado cumpliendo con esto debería ponerse en onda. Ahí me pregunta Don Mocia Condori cómo mostrarían la carpeta. Ya se está haciendo en otras cátedras, se les propone en grupo de A4, de A5, a una reunión en Zoom. Muestran el ejercicio 5, el 17, el 33, el 45. No hagan eso nomás porque vamos a pedir no el 45 sino el 43. Pero digamos esa va a ser la modalidad, mostrar la carpeta con los ejercicios propuestos en la guía de trabajos prácticos resueltos. Van los ejercicios que haya dado, por supuesto, el ingeniero Lucas Puy. Y lo mismo para el tema de la presentación de los prácticos sobre filtros activos. Bueno, en todo caso, cuando terminemos la clase de hoy, cuando hagamos el tema de consultas sobre el tema, a los que si les haya quedado alguna pregunta o alguna inquieto, que por ahí no la hemos tratado hasta ahora, la pueden hacer. Entonces, largamos entonces con la clase de hoy. Bien. Bueno, el tema que vamos a ver tiene que ver con los filtros. Dentro de lo que son los filtros vamos a ver lo que es la definición de filtros. Es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite pasar una determinada banda de frecuencia de una señal, mientras que atenúa todas aquellas frecuencias que están fuera de esa banda. Acá, donde dice dispositivo eléctrico o electrónico, también se le podría agregar electromecánico. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Antiguamente se usaban muchos filtros electromecánicos. Dentro de lo que es la clasificación, nosotros vamos a tener que los filtros pueden ser pasivos o activos. Analógicos, digitales o mecánicos. Son distintas clasificaciones. De acuerdo al tipo de función de transferencia. O sea, de acuerdo a cuál es la ley que rige el funcionamiento de ese filtro. El tipo de respuesta en frecuencia. Y por último, el orden del filtro. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos en instantes. Dentro de los filtros, de acuerdo a lo que sería el principio de funcionamiento de los filtros, tenemos en este cuadro que los filtros pueden ser pasivos de constantes concentradas, pasivos de constantes distribuidas, activos o filtros digitales. Dentro de los pasivos, tenemos los electromecánicos, esto que yo les había comentado. Los pisos eléctricos y los que son LC, o sea, del tipo inductor-capacitor. Constante concentrada. Estamos hablando de un inductor, un capacitor, o sea, un elemento. En constante distribuida, que es la columna del lado, tendríamos los filtros de cavidades, los filtros de línea de transmisión y los filtros de guía de ondas, que ustedes algo han visto de estos temas en tercer año ahí con mi BRAVE. Dentro de los filtros activos, tenemos, estos van a ser actualmente con amplificador operacional, en una época eran con transistores, los LC, los RC, LC ya prácticamente no se utilizan, debido al costo de los inductores, se utilizan los RC. Y los filtros digitales, que ya vamos a hablar dentro de un rato. Dentro de lo que son los filtros electromecánicos, tenemos este tipo de filtros, en los cuales ciertas leguetas vibran a la frecuencia que se quiere filtrar. O sea, trabajan por un principio mecánico en el cual los elementos, esos que ustedes están viendo hay, que pueden ser cilindritos o lengüetas, se mueven a la frecuencia, a una determinada frecuencia. Y eso hace que ese elemento al cual uno le pone una señal de entrada, deje pasar una determinada banda de señal de salida. Dentro de estos filtros, del uso de los filtros electromecánicos, se usaban muy mucho en lo que era banda lateral única. Si hay alguno de ustedes que por ahí se ha radioaficionado, habrá oído hablar de estos filtros electromecánicos. En la actualidad se siguen fabricando, son caros por el tema constructivo, pero se siguen usando. Dentro de lo que son los filtros piezoeléctricos, tenemos un elemento, un resonador cerámico, que sería un material piezoeléctrico, el cual va a oscilar al aplicarle tensión a una determinada frecuencia. Eso va a hacer que se pueda, mediante elementos reactivos, inductores y capacitores, hacer una sintonización en una frecuencia deseada. Esto también se usa bastante. En principio, recuerden que es piezoeléctrico, como si fuera el de los micrófonos, salvo que acá, en lugar de presionar el material piezoeléctrico para obtener una tensión, lo que se hace es aplicarle una tensión para que vibre a una determinada frecuencia. O sea, se hace un uso que sería lo opuesto al de un micrófono o al de un pick-up de los viejos tocadiscos, los que se acuerden. Dentro de lo que son los filtros LC, todos estos que estamos hablando acá son de constantes concentradas. Los filtros LC, donde va a haber inductores y capacitores, bobinas y capacitores, los cuales van a formar circuitos resonantes a una determinada frecuencia, permitiendo que la banda pasante esté en los valores que han sido requeridos. Dentro también de los filtros LC están los llamados filtros helicoidales, que tienen la forma esta que están viendo ustedes ahí. Estos son algunos de los, algunas muestras. En lo que serían de constantes distribuidas, o sea, no ya un elemento, un capacitor, un inductor, sino lo que se llama constantes distribuidas, tienen los filtros de guía de onda. De acuerdo a cómo es la geometría interna de la guía de onda, nosotros podemos permitir o no el paso de determinada frecuencia. Ese es el uso que se le da, y por supuesto esto es en alta frecuencia. Estamos hablando de alrededor de los más de 500 mega y varios gigas. Los filtros de línea de transmisión también son de constante distribuida. El principio de esto es muy similar a lo que vieron ustedes con mi brother cuando vieron la parte de adaptación con un stop en el caso de cuando empezaron a utilizar el abaco de SMID. Lo que se hace acá, más que adaptar la impedancia, es hacer una especie de, una especie de red en la cual, digamos, permite o no pasar determinado valor de frecuencia. Dentro de lo que son filtros de línea de transmisión, está lo que se llama líneas acopladas, en la cual, digamos, se forman segmentos de línea con una determinada impedencia característica que al estar paralelados, hacen el filtrado de determinado valor de frecuencia. Dentro de esa línea también están lo que se llaman filtros con técnica de strip line, en la cual, digamos, las cintitas esas que ustedes ven ahí forman capacitores, forman inductores, hay distintos valores de acoplamiento, entonces, se utilizan mucho en alta frecuencia, estamos hablando desde los 500 megas para arriba. los que hayan por ahí desarmado algún control remoto de auto, de portón o de casa, habrán visto que por ahí hay pedacitos de pista que no se saben a dónde van, que no van a ningún lado. Unos son las antenas y otros son circuitos sintonizados a partir de esas líneas que ustedes están viendo acá, que están formando capacitores e inductores. Dentro de los filtros activos con amplificadores operacionales, tenemos lo que sería un circuito básico de filtros más altos con amplificadores operacionales, de los cuales hay distintas características, distinto ancho de banda, o sea, en este momento hay un surtido bastante grande de eso. Y por supuesto, la implementación puede ser hecha así en tipo multipropósito como esto, puede ser realizado con placa de circuito impreso dedicada, es decir, acá muchos de los elementos de esto están unidos por debajo con alámbritos, lo cual podría ser hecho pero directamente con impreso dedicado. Dentro de los filtros digitales, y acá después en los filtros digitales vamos a hacer una aclaración, dentro de los filtros digitales ustedes tienen un elemento muestreador, el filtro verdaderamente, el filtro propiamente dicho, y un dispositivo de reconstrucción de la señal. En definitiva, lo que se está haciendo ahí es tener un conversor análogo digital, o sea, transforma la señal analógica en un número digital, se hace el tratamiento del muestreo de ese valor que ha obtenido el conversor análogo digital, se hace el tratamiento filtrando los elementos que se quieren filtrar de acuerdo al requerimiento, y luego, a partir de un conversor digital analógico, se reconstruye, y por supuesto, acá también viene un filtro pasa bajo para evitar, perdón, pasa alto, para evitar el ruido de río que genera esta conversión. Acá, este tema, hubo alguno de ustedes que preguntó por qué lo dábamos filtros digitales, los filtros digitales no los damos por una razón simple, que es que no tiene nada absolutamente que ver con lo que es teoría de circuitos. O sea, tiene que ver con el tema filtro, pero la parte de filtrado digital no tiene nada que ver con lo que es la teoría de circuitos, y les digo por qué. Primero, porque es un tema de técnicas digitales, eso lo van a ver ustedes el año que viene con el ingeniero Moreno, en técnicas digitales 3. Todo lo que es tratamiento del filtro digital, ustedes algo deberían haber visto en análisis de señales y sistemas. Integrar dentro de la cátedra nuestra un tema de esto de filtros digitales es salirnos de lo que es teoría de circuitos. Por otro lado, ustedes dirán por ahí, eso está en el programa, si está en el programa, pero no lo damos porque no nos alcanzan los tiempos para dar bien el tema ese. Acá, ustedes tienen que tener cuenta que históricamente teoría de circuitos tenía tres años, se daba tercero, cuarto y quinto año, cuando la carrera era de seis años. Cuando a algún cráneo se le ocurrió dar la carrera en cinco años, se dieron dos de teoría de circuitos. en tercero y en cuarto año. Cada una de las cátedras cuando eran tres teorías de circuitos tenía seis horas. En este momento tenemos cinco y cinco, o sea, pasamos de dieciocho horas para dar el contenido de toda la teoría de circuitos de electrónica en tres años a dos años y de dieciocho horas a diez horas. entonces eso es un poquito el porqué lo estamos dictando este tema a pesar de que está en el programa. Pero recuerden que esto ustedes lo van a ver el año que viene en técnicas digitales tres con el ingeniero Moreno. dentro de lo que es el campo de aplicación de los principales filtros ustedes tienen esa gráfica está un poquito desactualizada en lo que son los filtros activos. ¿Por qué? Porque esto estaría hasta un mega megahertz los filtros activos en la actualidad hay amplificadores operacionales que llegan hasta el orden de los gigas o sea esta es una gráfica de hace alrededor de 15 años y lo que ha mejorado la técnica en estos últimos años haría que esta curva llegue más o menos hasta por acá o sea a cubrir lo que eran los filtros LC los filtros de cuarzo o sea los que hablamos de los resonadores está dentro de esta área acá ustedes también tienen en la misma curva algo que ustedes han visto el año pasó que es el coeficiente del factor de calidad factor de mérito de un circuito resonante el el uso por ahí de los filtros de cuarzo o de los de constante distribuida vienen por el tema de levantar el Q en el circuito de filtrado ¿qué significa levantar el Q? significa que ustedes tendrían para el caso de un filtro pasa la banda un ancho de banda bastante estrecho con los filtros de cuarzo y los de constante distribuida cosa que no ocurre con los LC salvo que los LC fueran hechos con strip line con técnica de strip line porque el filtro LC en los cuales el valor en homios de los esperen que entró alguien el valor en homios de los de las inductancias y el valor en homios de pérdida de la capacidad o sea acuérdense que el inductor va a tener resistencia ómica de la alambre y el capacitor va a tener resistencia de pérdida del dieléctrico entonces esa es la razón por la cual si se requiere alto Q se usan los de cuarzo o los de constante distribuida constante distribuida estamos hablando de los filtros de guía de onda o los de línea de transmisión los cuales llegan hasta el orden de varios gigas dentro de lo que sería la clasificación de los filtros de acuerdo a la respuesta en frecuencia vamos a tener los pasa abajo pasa altos pasa banda y elimina banda acá estamos viendo las curvas de respuesta esto sería la gráfica de bode de los filtros donde podemos ver en línea roja lo que es el filtro ideal y en la línea punteada azul lo que sería el filtro real nosotros nos podemos aproximar en cualquiera de estos cuatro filtros lo más que podamos al ideal pero eso también hace que el costo del filtro se incremente y nunca vamos a llegar a tener un filtro ideal o sea nunca vamos a tener una curva de respuesta que tenga esta pulsación de corte así estará abro esta forma de verlo es desde el punto de vista de la ganancia o sea si ustedes se fijan acá yo estoy poniendo la ganancia del filtro o sea tensión de salida dividido tensión de entrada si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la atenuación del filtro tendríamos esta gráfica esta gráfica es lo que se llama plantilla o ventana de aplicación del filtro en la cual en el paso abajo si ustedes se fijan lo que tenemos acá es la gráfica invertida de lo que tenemos recién o sea mientras esto es ganancia tensión de salida sobre tensión de entrada acá tenemos atenuación es tensión de entrada dividido tensión de salida acá en la plantilla se plantea que debe haber una atenuación mínima en la banda pasante una zona de transición que se llama esta donde la curva está inclinada y una zona que es la la banda detenida o estope a la que le llaman los tipos acá si ustedes se fijan en las nomenclaturas ya cuando nosotros veamos filtros de váter o de ceviche vamos a ver que el plantio se hace a partir de esta técnica de la plantilla del filtro donde omega p es la omega pas la p es de pas y la s es de estope entonces esta es la banda pasante y esta es la banda estopeada o banda detenida entre las dos ocurre esta zona de transición cuanto más cerca está la de paso de la detenida mayor va a ser el orden del filtro y eso ya lo vamos a ver dentro rápido volviendo al tema del comportamiento el paso abajo me va a dejar pasar desde cero hasta un determinado valor y ahí va a empezar a atenuar cuanto va a atenuar va a depender del orden del filtro en el caso del paso alto no va a haber va a haber atenuación en frecuencias bajas y me va a dejar pasar a partir de un determinado valor de frecuencia más alta que la que estamos hablando en el caso de lo que sería el pasabanda no me va a dejar pasar la frecuencia baja hasta un determinado valor y no me va a dejar pasar después las altas a partir de un determinado valor en el caso del eliminado antes al revés no me deja pasar no hay atenuación perdón en lo que sería baja frecuencia ni en alta frecuencia fíjense que acá la atenuación es la mínima y va a detenerme esto sea también filtro notch o filtro de ranura porque no me deja pasar un determinado rango de frecuencia eso mismo en ganancia es exactamente al revés fíjense en el caso del eliminado banda me deja pasar esto me deja pasar esto y me detiene lo que está acá al medio y por supuesto el pasabanda al revés del que acabamos de decir el orden del filtro se nos va a cortar en 10 minutos el orden del filtro que es otra de las características el orden ustedes lo si se acuerdan de cuando vimos la parte de bode acá tendríamos una pendiente de menos 20 decibeles acá tendríamos menos 40 menos 60 y perdón menos 80 y acá tendríamos menos 200 decibeles entonces el orden del filtro va a hacer que cuanto más bajo es el orden menos se aproxima a lo que era el filtro ideal o sea acá el de orden 10 es el que más se aproxima al filtro ideal pasa bajo acá tenemos una gráfica similar en Chewitch donde nosotros estamos viendo que los filtros de Chewitch con menor orden tienen mayor pendiente que lo que son los filtros de Butterbone o sea fíjense aquí el segundo orden de Butterbone y el segundo orden de Chewitch esa es una de las razones por las cuales cuando veamos filtros de Chewitch se prefieren a los de Butterbone debido a que con el mismo orden cuando hablamos de orden estamos hablando de cantidad también de elementos que va a llevar ese filtro para su implementación entonces cuanto más alto es el orden mayor el costo del filtro una cosa que vemos acá entre el Butterbone y Chewitch esto es un adelanto para lo que vamos a ver en frases próximas el filtro de Butterbone es el que se llama de máxima planins si ustedes se fijan hasta la pulsación de corte esto prácticamente no tiene ruido no tiene no tiene o se tiene la misma la misma garant en cambio en el caso de los filtros de Chewitch y los de Cowen ocurre algo parecido nosotros tenemos ripple acá en la banda de lanzante ese ripple que es lo que hace que a determinada frecuencia la amplificación o lo que detiene el filtro sea diferente para cada valor de frecuencia cosa que no ocurre en el Butterbone entonces de acuerdo a que es lo que queremos filtrar nosotros tenemos que decidir quiero usar pocos elementos pero que toda la banda pasante y sea sin ripple debe usar un Butterbone no me importa que haya ripple y quiero usar pocos elementos uso un Chewitch eso ya lo vamos a ver tranquilo cuando veamos el tema de filtros Modern la clasificación de los filtros de acuerdo a su principio de diseño acá hay dos grandes teorías una es la teoría convencional o teoría clásica que está basada en la teoría de cuadripolos lo que hemos visto nosotros en clases anteriores dentro de esa teoría convencional de filtros tenemos los filtros de K constante y los filtros M derivados la otra teoría es la teoría moderna que está basada en la teoría de la aproximación ahí tenemos los filtros de Waterborne de Chewitch de Bessel de Kauer y una barra más que debe ser alrededor de 50 donde lo que propone cada uno de los creadores de esta teoría de la aproximación es un polinomio o una función la cual tiene una determinada respuesta en frecuencia tiene un determinado bode los más clásicos son estos cuatro que yo les estoy nombrando acá pero hay alrededor de 50 nombres distintos cada uno con el de su creador o de su de su inventor por decirlo de alguna manera en la cual lo que cada uno propone es una función esa función si uno le hace el bode tiene una determinada respuesta en frecuencia y las características propias de esa función matemática espero que estoy viendo acá una pregunta de hace un rato de Don José Condori como mostraría en la carpeta simplemente reunión de Zoom con 5 o 6 y Don Condori muestra el ejercicio tanto volviendo al tema anterior y no me distraigo más con el chat bueno nosotros lo que vamos a ver a continuación son los filtros de K-Cost los filtros de K-Cost están basados en las redes de Sobel y Campbell Otto Julius Sobel y George Ashley Campbell esos dos señores trabajaron en los laboratorios Bell y plantearon la teoría de las redes basadas en cuadripolos simétricos esa teoría la desarrolló los laboratorios Bell en el año 1923 y se sigue usando actualmente por más que por ahí algunos dicen que está desactualizado ya cuando escuchen un poquito más adelante van a ver por qué no está desactualizado el texto el diseño de la sección de filtros se basa en las impedancias e imágenes de la misma la impedancia de carga del filtro debe ser puramente resistiva y constante o sea la carga de ese filtro la carga y por consecuencia también la fuente van a ser puramente resistiva y la forma de los filtros de Sobe y de Campbell consisten en una conexión encascada de cuadripolos o secciones de tipo L en la siguiente filmina nosotros vamos a ver vamos a la parte superior de la filmina tenemos una serie de cuadripolos encascada no en serie encascada de tipo L si yo vamos acá ahí donde tengo el ratón si a esta Z1 yo la divido en dos y pongo una parte dentro de esto y la otra parte acá y hago lo mismo a continuación obtengo un cuadripolo en T con esas características y si a esta Z2 que tengo en el L yo le pongo otra en paralelo pero pongo la mitad perdón la pongo dos veces para que el paralelo me dé el valor de Z2 obtengo un cuadripolo del tipo pi eso es lo que en lo cual se basan las redes de Sobel y de Campbell cuadripolos encascada que se pueden estudiar en forma simple a partir de una selección T con estas características fíjense Z1 sobre 2 Z1 sobre 2 y Z2 o en una selección pi como 2Z2 Z1 y 2Z2 entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo de la impedancia de imagen de un cuadripolo del tipo L si nosotros nos fijamos la impedancia de imagen acá en este cuadripolo L planteado la podemos sacar no por parámetro de transmisión sino que la podemos sacar directamente a partir de la expresión de lo que sería la media geométrica de la impedancia de entrada en circuito abierto y en cortocircuito es decir la impedancia de entrada al circuito abierto es Z1 sobre 2 más 2Z2 en esta parte multiplicada por la de cortocircuito que si yo cortocircuito la salida me queda únicamente Z1 sobre 2 lo que vamos a hacer en el siguiente paso es a Z1 sobre 2 meterlo de este paréntesis y me va a quedar esa relación o sea Z1 sobre 2 multiplicado por Z1 sobre 2 y el 2Z2 este multiplicado por Z1 sobre 2 lo que vamos a hacer a continuación es debido a que acá tengo Z1 por Z2 acá yo voy a multiplicar y dividir por Z2 de forma tal de simplificar acá los dos todos estos los simplifico lo que están viendo ustedes y tomar ese producto Z1 por Z2 que está en los dos elementos de la suma yo los voy a poder sacar con una raíz aparte voy a poder hacer eso ¿sí? entonces fíjense si saco esto afuera acá me queda 1 si saco esto afuera me queda Z1 2 por 2 4 Z2 que es lo que está armado acá en forma ordenada ¿sí? bueno le decía voy a volver para atrás un cachito le decía acá que fue más o menos justo cuando se cortó lo que hacemos acá en este paso es habíamos multiplicado y dividido por Z2 habíamos multiplicado y dividido por Z2 eso es para poder sacar fuera de la raíz este valor Z1 por Z2 que es lo que hacemos acá ¿sí? y acomodar acá nos quedaría al sacar este fuera de la raíz me queda un 1 tenemos Z1 sobre 4 Z2 que es lo que tenemos acá y vamos a comprobar que ese valor de la Z imagen 1 de entrada ese valor de la Z imagen 1 de entrada va a ser igual que la impedancia característica del cuadripolo en T eso lo vamos a demostrar de truco rápido a continuación ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a calcular la impedancia de imagen de salida de este cuadripolo en L que vamos a verificar después que es igual a la impedancia característica de un cuadripolo en P hacemos lo mismo de antes aplicamos el tema de la media geométrica de la impedancia de salida en circuito abierto y cortocircuito entonces en circuito abierto tenemos los dos Z2 y en cortocircuito tendríamos el paralelo de dos Z2 con Z1 que es lo que está expresado acá a partir de ahí simplificamos los dos a estos dos Z2 los vamos a pasar dividiendo acá ¿sí? y me queda lo que está ahí en la pantalla acá vamos a poder simplificar este dos Z2 con esto y me va a quedar uno y este dos me va a quedar multiplicado va a ser cuatro Z2 acá en el denominado a partir de ahí ocurre eso ¿sí? volvamos simplifico eso y lo meto ahí y el valor de la séptima que es dos del cuadripolo en L es la raíz de Z1 por Z2 sobre la raíz de uno más Z1 sobre cuatro Z2 y vamos a demostrar dentro de un ratito que es igual a la impedancia característica de un cuadripolo en pi entonces esto sería un resumen en el cual la imagen en uno es Z1 por Z2 por la raíz cuadrada de uno más Z1 sobre cuatro Z2 y va a ser igual a la característica del T mientras que la imagen en dos es Z1 la raíz de Z1 por Z2 dividido la raíz de uno Z1 sobre cuatro Z2 y eso va a ser la impedancia característica de un cuadripolo en pi a partir de ahí vamos a ver cuál es la impedancia característica de un cuadripolo en T en un cuadripolo en T si aplicamos en un cuadripolo en T si aplicamos también lo de la media geométrica va a ser igual que lo hagamos con la entrada o que lo hagamos con la salida porque el cuadripolo en T es simétrico acuérdense que nosotros dijimos que el T este salía de al L es partirle en dos la impedancia que estaba en serie entonces la Z out de circuitos abiertos va a ser Z1 más Z2 el cortocircuito va a ser Z1 sobre 2 más la Z2 en paralelo con la Z1 sobre 2 que es lo que está acá acá que es lo que vamos a hacer para que es lo que vamos a hacer para resolver esto vamos a sacar como derrobilador acá este lo voy a multiplicar por Z1 sobre Z2 más Z2 eso es lo que hago en el siguiente paso eso me va a permitir simplificar eso me va a quedar únicamente lo que está arriba que es eso acá voy a juntar este Z1 Z2 y acá lo voy a multiplicar por Z1 Z2 entonces esos dos son iguales me va a quedar en lugar de medio me va a quedar un Z1 por Z2 acá voy a multiplicar y dividir por Z2 para poder sacarlo fuera de la raíz como hice cuando hicimos el desarrollo de la imagen de cuadripolo en L eso va a salir afuera y me va a quedar eso que tenemos acá cuando este lo saco fuera de la raya acá me queda un 1 y acá tenemos Z1 sobre 4 Z2 y por supuesto eso es lo mismo que habíamos visto como impedancia imagen 1 del cuadripolo en L si me voy ahora al cuadripolo en T aplico nuevamente la media geométrica como el cuadripolo en T también es simétrico aplico lo de la media geométrica a partir de ahí voy a tener voy a tener Z2 en paralelo con Z1 más Z2 es esta primera parte multiplicada con lo que sería en cortocircuito en cortocircuito me queda esta en paralelo con eso o sea los 2 Z2 con la Z1 que es lo que está desarrollado acá atrás acá vamos a poder simplificar este término con ese término y acomodando un poquito las cosas si a ese 2 a este 2 lo paso acá y se forma 4 ¿sí? acá en el denominador estos son chanchitos y estos son chanchitos subo 2 más 2 4 Z2 entonces esperen que me quede sin ratón entonces los 4 Z2 estos que están acá en el numerador los voy a poder pasar abajo se me van a simplificar con esto y me va a dar el siguiente resultado o sea eso lo paso dividiendo me queda eso acá simplifico el 4 Z2 con esto y acá me va a quedar Z1 sobre 4 Z2 es lo que se está viendo ahí en la pantalla y a partir de ahí obtuve la impedancia característica de un cuadripolo del tipo phi que es igual que la impedancia de imagen de salida o de imagen del cuadripolo en L de esta forma hemos comprobado que la impedancia de imagen del cuadripolo en L es igual que la impedancia característica de un T simétrico con las características que habíamos visto y la impedancia de salida de un cuadripolo en L va a ser igual que la impedancia característica de un cuadripolo en phi si nosotros hacemos un resumen de lo que hemos dicho vamos a tener lo que se ve en la pantalla o sea esta es la impedancia característica de usted esta es la de un phi pero acá vamos a poder hacer para los filtros de K constantes un par de llevar un par de conceptos más nosotros le vamos a llamar a la raíz cuadrada de Z1 por Z2 lo vamos a llamar R0 y este término que se nos repite tanto en el T como en el phi en Z1 sobre 4Z2 lo vamos a llamar menos módulo de XK al cuadrado entonces a partir de ahí con esas dos simplificaciones vamos a tener los valores con los cuales vamos a trabajar con nuestra impedancia característica de un cuadripolo en T simétrico y de un cuadripolo pi simétrico si a esas dos impedancias las graficamos en función de XK que nosotros vamos a ver después que este XK que tenemos acá va a tener característica de pulsación y si queremos de frecuencia ¿sí? vamos a tener la siguiente curva lo que estamos mostrando en esa curva es en color rojo la gráfica de la impedancia característica de usted y en color azul la gráfica de la impedancia característica de un cuadripolo pi fíjense en los valores de XK esto es importante cuando tenga que hacer el estudio vamos a volver para atrás fíjense para cualquiera de los dos vamos primero con el cuadripolo pi si XK vale 1 ¿sí? 1 pero 1 va a ser 0 entonces en la curva yo voy a estar en ese punto en el caso del pi perdón me fui no más aguantame un segundo en el caso del pi si XK vale 0 la impedancia característica vale infinito estoy acá o sea cuando XK vale 1 la Z0 T vale 0 mientras que la Z0 pi vale infinito y ocurre exactamente lo mismo con menos 1 fíjense que con 1 con menos 1 como eso está el cuadrado acá yo le pongo a cualquiera de estos valores de XK 1 o menos 1 y me da exactamente los resultados de los cuales estamos hablando esta curva está hecha con MATLAB con un NECRIP un punto M que se llama Z0K ZT pi y bueno creo que estaba disponible en el aula virtual lo que vamos a ver a continuación o sea acá que es lo que estamos haciendo por lo pronto estamos viendo cuál es la característica de impedancia de los cuadripolos esos T o pi lo que vamos a ver a continuación es cuál es la función de propagación o cómo podemos utilizar información que nosotros sabemos de la función de propagación para tratar de obtener las curvas de atenuación y de fase de ese filtro lo que estamos viendo por el momento es todos los conceptos teóricos de cómo es el comportamiento del cuadripolo lo que vamos a tratar de lograr es ver cómo ese cuadripolo se puede adaptar para que yo pueda realizar un filtro si ustedes se acuerdan en un cuadripolo simétrico la función de propagación era el parámetro a más menos la raíz cuadrada del parámetro al cuadrado menos uno si ustedes se acuerdan si a era coseno hiperbólico de x coseno hiperbólico de gamma la raíz cuadrada de a al cuadrado menos uno era el cero hiperbólico de gamma coseno más cero eso era a la gamma pero gamma que era la la constante de propagación era igual a la constante de fase o sea gamma era alfa bajo j beta donde alfa era la constante de ateruación y beta era la constante de fase entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver cuánto valía a acá está lo que les acabo de decir recién a era el coseno hiperbólico de gamma pero a a su vez era la z11 dividido la z12 o sea z1 sobre 2 más z2 es la z11 dividido la z12 que es la z2 esta que tenemos acá jugando un poquito con estos valores nos da este resultado hay algunas bibliografías que ustedes van a ver por ahí dando vuelta en google un apunte de la universidad de de buenos aires la utr de buenos aires donde el desarrollo para obtener las curvas de atenuación y fase lo hacen a partir del coseno hiperbólico digamos o sea arrancan desde acá pero resulta ser que es mucho más simple en lugar de trabajar con el coseno hiperbólico trabajar con el coseno hiperbólico de gamma sobre 2 cuando vean el por qué se van a dar cuenta de por qué es más simple el coseno hiperbólico de gamma es igual a la raíz cuadrada de un medio el coseno hiperbólico de gamma menos 1 entonces lo que vamos a hacer acá este coseno hiperbólico vamos a meter el valor que obtuvimos en la parte superior de la filmina es decir vamos a reemplazar el coseno hiperbólico por 1 más z1 sobre 2 z2 y fíjense que eso me está dando raíz de z1 sobre 4 z2 que es el término que me aparecía ahí en las expresiones de la impedancia característica del t y la impedancia característica del pi a la cual yo había llamado a z1 sobre 4 z2 lo había llamado menos módulo de xk al cuadrado ¿se acuerdan? bien entonces la raíz cuadrada si z1 sobre 4 z2 era módulo negativo de xk al cuadrado voy a tener que la raíz de z1 sobre 4 z2 es igual a xk esto tenganlo en cuenta porque este xk va a ser la pulsación normalizada ya van a ver que esto me va a dar pulsación a partir de ahí ¿qué es lo que hacemos? desarrollamos el seno hiperbólico de gamma sobre 2 el seno hiperbólico de gamma sobre 2 lo podemos escribir de esa forma incluyendo acordándonos que gamma es alfa más jb y si nosotros nos fijamos en el manual de fórmulas y tablas matemáticas si yo tengo el seno hiperbólico de algo sobre 2 más j otro algo sobre 2 la expresión resultante es esta que yo tengo acá el seno hiperbólico de a sobre 2 más coseno de beta sobre 2 si cambiamos el a y el b por nuestro alfa y nuestro beta la expresión que nos va a quedar es esa acá aparece estos dos elementos coseno hiperbólico de j beta sobre 2 y seno hiperbólico de j beta sobre 2 si nosotros nos fijamos nuevamente en el manual de tablas y fórmulas matemáticas hay una igualdad en la cual el coseno hiperbólico de j algo es igual al coseno trigonométrico de ese algo y el seno hiperbólico de j algo es j por el seno trigonométrico de ese algo si a esa x le ponemos nuestra beta veríamos ese resultado bien a partir de ahí nosotros sabemos que el seno hiperbólico de gama sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de z1 sobre 4 por z2 eso lo habíamos visto en la filmidad anterior y eso es igual a nuestro xk en lo de filtro de k constante se tiene que cumplir que el producto de la z1k por la z2k me tiene que dar una constante esa es digamos por esas razones que se llama el filtro de k constante porque el producto de los dos elementos que me están formando el filtro me tiene que dar una constante para que eso ocurra z1 y z2 tienen que ser reactancia de distintos signos es decir si z1 es un inductor z2 debe ser un capacitor si z1 es un capacitor z2 deberá ser un inductor si z1 es un circuito resonante serie z2 deberá ser un circuito resonante paralelo y si z1 es un circuito antiresorante o resonante paralelo z2 deberá ser un circuito resonante serie acá si ustedes cuando hacemos se van a dar cuenta en esta columna tenemos los elementos un filtro pasa abajo acá en la segunda un filtro pasa alto en la tercera un pasa banda y en la cuarta un elimina banda ya cuando avance por el tema van a reconocer el por qué estamos diciendo esto volviendo a lo anterior si se cumple que z1 por z2 es igual a r0 nosotros podemos despejar de esta expresión tanto z1 como z2 que son estas dos que están acá una al lado de la otra eso me permite que yo pueda decir que z1 sobre 4 z2k z1k sobre 4 z2k acuérdense que esto era el menos xk al cuadrado sea igual si reemplazo si quiero despejar z1k a z1k al cuadrado sobre 4 r0 al cuadrado o r0 sobre 4 z2 al cuadrado estoy utilizando estas dos expresiones para reemplazar z2 acá en la primera y z1 en la segunda por lo tanto si nosotros hacemos la raíz cuadrada de z1k sobre 4 z2k esto acuérdense que era el xk me va a dar como resultado acá que lo que estaría haciendo nada más que el cuadro superior sacar la raíz cuadrada me quedaría z1 sobre 2 r0 o r0 sobre 2 z2 es saco raíz cuadrada de lo que está arriba esto que es lo que me está diciendo que la xk es imaginaria pura porque porque si esto es j omega l1 acá voy a tener que esto es imaginario si esto es j omega j omega l2 o 1 sobre j omega c esto también es imaginario o sea la xk que es esto raíz cuadrada de z1 sobre 4 z2k es imaginario puro que ocurre al ser imaginario puro ocurre que en la expresión esa que habíamos sacado de lo que era el cero hiperbólico de gamma sobre 2 esta parte la parte real tiene que ser igual a cero cuando va a ser igual a cero la parte real eso va a ser igual a cero cuando el cero hiperbólico de alfa sobre 2 por el cero de beta sobre 2 sea igual a cero y va a ocurrir solamente si alfa vale cero o si beta vale más o menos pi entonces vamos al caso que sigue si alfa es igual a cero y cero de alfa vale uno si alfa vale cero se me anula esta parte acá en esta expresión el coseno hiperbólico de alfa va a valer uno entonces en esta expresión que va a ocurrir vale uno el coseno hiperbólico de alfa sobre 2 el cero de beta sobre 2 que es lo que me queda simplifique en la j el cero de beta sobre 2 va a ser igual a xk este 2 lo paso para el otro lado y si despejo beta beta va a ser igual a dos veces el arco cero o el cero a la menos 1 de xk eso me estaría dando el valor de la de la de la fase si por otro lado o sea acá hemos visto que pasa cuando alfa va a ser si ahora beta vale más o menos pi para beta igual a más o menos pi el cero de pi sobre 2 o menos pi sobre 2 es más o menos 1 acá fíjense que el coseno de pi sobre 2 valdría 0 entonces por eso es que se me anula este término entonces acá arriba el cero de pi sobre 2 valdría 1 es esto que tenemos acá simplificamos la jota el cero de pi sobre 2 vale 1 y me queda que xk es igual al coseno hiperbólico de alfa sobre 2 paso el 2 multiplicando para allá paso el coseno como arco coseno y me queda esto que tenemos acá que alfa es igual a 2 arcos coseno coseno a la menos 1 como más le guste de la xk yo puedo entonces esta expresión de atenuación de fase perdón y de atenuación las puedo graficar de esta manera si ustedes se fijan en el manual de fórmulas matemáticas esta gráfica que está en azul es el arco coseno de x en este caso está multiplicado por 2 y en lugar de ser x es nuestro xk xk recuerden que para nosotros va a tener va a representar una pulsación o sea frecuencia normalizada esta lo que está en rojo acá sería el arco seno de xk dos veces el arco seno de xk en el valor pi fíjense que vale uno es lo que utilizamos nosotros para hacer para obtener las fórmulas anteriores y el valor menos pi vale menos uno esta curva son la de atenuación y la de fase de un filtro de k costa entonces que es lo que hemos hecho hasta el presente hemos encontrado la continuación miren esas curvas también están hechas con un script de maldad si nosotros juntamos esta curva de atenuación y fase con las curvas de la hiperancia característica las dos están en función de xk xk para nosotros ya le dije que es pulsación me estaría representando como va a ser la atenuación o sea dentro de esta zona yo no tengo atenuación quiere decir que si mi filtro se maneja dentro de esta zona a esa frecuencia las va a dejar pasar y cuando esté fuera de esa frecuencia va a estar lo que se llama la banda detenida no me va a dejar pasar la frecuencia que esté del 1 hacia la derecha y desde el menos 1 hacia la izquierda y dentro de esa banda pasante va a tener una variación de fase tal como la que se está mostrando acá ¿qué va a pasar con la impedancia característica? la impedancia característica va a variar dentro de la banda pasante esa es la razón por la cual nosotros después vamos a ver los filtros M derivados que van a corregir este error que tendría acá que no es constante la impedancia del filtro en todo el rango de frecuencia vamos una vez vista la teoría vamos a ver cómo sería el diseño de un filtro pasa abajo de esta cosa los datos que nos van a dar para el filtro pasa abajo son la pulsación de corte y la impedancia característica del filtro a continuación lo que tenemos que hacer es seleccionar la banda pasante en la curva de los filtros que acostan o sea nuestra curvita para un filtro pasa abajo vamos a usar voy a volver dos atrás para que lo vean de la curva de atenuación atenuación y fase vamos a usar esta sección de acá la sección de la derecha nuestra pulsación de corte va a coincidir con la pulsación del 1 este en forma normalizada o sea para nosotros este va a ser el valor de nuestra pulsación normalizada a partir de ahí nosotros tenemos que definir cómo va a ser nuestro filtro cómo van a ser las reactancias ZK1 y ZK2 ZK1 me tiene que permitir pasar acuérdense que la ZK1 es la que va en serie y la ZK2 es la que está en paralelo ZK1 me permite pasar baja frecuencia pero se tiene que oponer a la alta frecuencia acuérdense que estamos hablando de un filtro pasa abajo por lo tanto va a tener que ser un inductor JωL1 va a ser el valor de la ZK1 la ZK2 la que va en paralelo me tiene que permitir pasar las frecuencias altas y oponerse al paso de la frecuencia baja tiene que ser un capacitor o sea un inductor ZK1 y un capacitor ZK2 a partir de ahí vamos a hacer la comprobación se acuerdan que el producto de los filtros de K constantes ZK1 por ZK2 tenía que valer R0 al cuadrado esa era la premisa fundamental de los filtros de K constantes entonces si ZK1 es un inductor y ZK2 es un capacitor si yo hago el producto de esas dos reactancias me da que me van a simplificar los Jω y me van a quedar como resultado L1 sobre L2 igual a R0 al cuadrado o sea la impedancia característica al cuadrado que acuérdense que es resistido a K1 ahora es cierto esto inductancia dividido o sea R dividido parado es obvio al cuadrado si ustedes se fijan el manual de tablas en CIMELA sistema métrico latinoamericano y buscan inductor van a ver que los R son metro al cuadrado por kilogramos sobre segundo al cuadrado por amper al cuadrado o Weber sobre amper o voltios por segundo sobre amper o Joule sobre Coulomb por segundo sobre Coulomb sobre segundo en definitiva R0 son ob por segundo por su parte paradios que hacemos toda la misma el mismo cálculo son segundo sobre obvio entonces R0 sobre paradios son ob al cuadrado haciendo la simplificación de los segundos y por supuesto ob al cuadrado es R0 al cuadrado de esa forma hemos demostrado que si ZK1 es un inductor y ZK2 es un capacitor nosotros estamos cumpliendo con la regla o premisa de los filtros de K-Costa volvamos para atrás en donde está Moroso habíamos dicho que ZK1 la raíz cuadrada de ZK1 sobre ZK2 era igual a 1 o ZK1 sobre 2 por R0 era igual a J1 acuérdense de la curvita el punto el punto 1 que era el de la pulsación de corte con eso nosotros acá podríamos despejar que Z1 es igual a J2 R0 eso y a partir de ahí sabiendo que Z1 es igual a J omega L1 hacer esto igual a J omega L1 este omega es por el omega de corte acá paso esto dividiendo abajo simplifico la J me va a quedar L1 si me fuera la J es 2 R0 sobre la omega de corte que es lo que está puesto acá por su parte si me acuerdo que el producto de la ZK1 por la ZK2 era igual a R0 al cuadrado la ZK2 va a ser R0 al cuadrado sobre la ZK1 entonces ZK2 sabemos que es 1 sobre o sea es el capacitor 1 sobre J la omega C2 eso de acuerdo a la igualdad que tenemos aquí en la flecha de barro es igual a R0 sobre ZK1 pero la ZK1 era J omega L si hago las simplificaciones me queda que el capacitor el C2 es igual a 2 R0 por la omega de corte y ahí tendría al hacer esas simplificaciones el valor del capacitor esas dos son las dos fórmulas de diseño a partir del dato que me dieron de la pulsación de corte y el dato que me dieron de la impedencia característica utilizando de las curvas de atenuación y fase el lado derecho como comprobación yo he obtenido acá de L1 y de C2 yo he obtenido un valor en R y un valor en Faraday como comprobación la pulsación de corte va a ser igual a dos veces 2 dividido la raíz cuadrada de L1 por C2 o sea 2 dividido la raíz cuadrada de estos dos valores que yo calcule ¿de dónde sale? Pregunta pregunta de exacto ¿por qué esa es la fórmula de comprobación de la omega de corte? Si nosotros hacemos el producto de L1 por C2 con los valores obtenidos vamos para atrás por estos dos valores obtenidos acá en verde si hago el producto de esos dos elementos ¿sí? puedo simplificar las R0 acá me quedaría 4 y omega de corte del cuadrado es lo que está ahí si este omega de corte lo paso a la izquierda esto lo paso dividiendo y saco la raíz cuadrada de todo me queda la formulita esa que tienen ustedes ahí de la formulita que tienen ustedes ahí de de pulsación de corte ¿por qué me sirve como comprobación? porque yo he calculado L1 y C2 y tengo que tener alguna forma de verificar que ese valor es el correcto ¿sí? bien también una vez que yo tengo los valores de mi circuito de filtro pasa abajo yo puedo hacer la comprobación mediante BALAB Electronic Warpage Microcap P-SPICE el otro simulador de Natureland o sea puedo usar cualquiera de los simuladores y me tendría que dar la respuesta que estamos buscando una cosa importante a tener en cuenta es ¿cuáles son las características de reactancia del filtro este que estamos viendo? las características de reactancia de este filtro son estas curvas si ustedes se fijan yo acá estoy representando Z1K esto era J omega L1 ¿sí? Z1K de J omega L1 y 4Z2K que es cuatro veces por uno sobre J omega C2 o sea esta es la gráfica la que está en rojo de la reactancia de un inductor y esto es cuatro veces la reactancia de un capacitor cuando esas dos reactancias Z1K y 4Z2K son iguales ¿sí? es donde yo tengo la pulsación de corte ¿estamos? si ustedes se fijan voy a volver para atrás un cachito y ponerles ¿cuándo? acá estoy mostrando con la cuando Z1K y 4Z2K son iguales acuérdense que Z1K es J omega L1 cuando Z omega hace este valor de reactancia sea igual a cuatro veces este valor de reactancia es donde ocurre eso esa es la pulsación de corte y hacia la izquierda tengo la banda pasante o sea acuérdense esto va a ser un filtro pasa abajo o sea va a pasar todo esto hasta ese punto y ahí va a empezar la atenuación vamos a ver a continuación un ejemplo queda menos un minuto ¿cómo? queda menos un minuto es lo que está en el en la en el pdf ese que tienen ustedes acá se nos pide calcular el valor de los componentes un filtro pasa abajo y acá constante con frecuencia de corte 437 coma 677 hertz y una impedancia de carga de 375 ohmios recuerden que es muy importante eso tener en cuenta y conceptualmente también es muy importante que ustedes tienen que trabajar en pulsación entonces cuando ustedes les den la frecuencia en hertz lo primero que van a tener que hacer es calcular cuántos radiares es esa frecuencia los 437 hertz son 2750 radiares por segundo a partir de ahí todo lo que hay que hacer es aplicar la formulita que vimos en el desarrollo teórico de azul rácil es decir L1 que es 2R0 sobre omega de corte va a ser igual a 272.72 milihebres la C2 el capacitor que es igual a 2R0 por omega de corte es igual a 1.9393 por 10 a la menos 6 o sea 1.93 microfaradios ¿cómo va a quedar nuestro circuito? Nuestro circuito va a quedar de esta manera pero acá atentí a una cosa nosotros calculamos el valor de L1 y en el circuito tenemos que poner L1 sobre 2 entonces al valor calculado mediante esta expresión esta expresión salió de todo el desarrollo teórico ¿sí? el valor calculado en esa expresión lo tengo que dividir en 2 porque acuérdense que estamos utilizando esta disposición del elemento para que trabajen igual que un cuadripolo en L o sea si yo acá le pongo el valor que calcule acá arriba esto va a tener una frecuencia mucho más baja que la que nosotros hemos calculado entonces guarda con esto de que el valor de L1 tiene que ser la mitad del calculado en nuestra expresión salida del teórico esto atenti es muy importante o sea nosotros en este momento tenemos el circuito y yo no me puedo quedar con esto este circuito tengo que comprobar a ver si es cierto como comprobación ¿qué es lo que vamos a hacer? en primer lugar vamos a calcular la omega de corte pero ojo cuando yo tengo el circuito yo acá tengo la mitad del valor de inductancia entonces atenti a eso que yo lo tengo que multiplicar por dos al valor que veo en el circuito para que me dé el valor que me habían dado a mí para como dato para obtener la la pulsación esa o la frecuencia de 437 no me acuerdo qué número la voz o sea dos cositas volvamos para atrás volvamos para atrás acá cuando yo armo el circuito le tengo que poner la mitad del valor cuando voy a hacer la comprobación a la expresión de la omega de corte yo la tengo al valor del circuito que multiplicar por dos para que me vuelva a dar el valor inicial requerido para hacer el filtro la otra comprobación que yo puedo hacer es nosotros sabemos que en los filtros de K constantes el producto de Z1 por Z2 me tiene que dar R0 al cuadrado entonces acá está el tema de la comprobación de la de la pulsación de corte R0 aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de L1 sobre Z2 pero ojo el valor del circuito es L1 sobre 2 así que lo tengo que multiplicar por 2 igual que como hice con la pulsación y por supuesto me va a dar de esa forma los 375 obvios que eran los que me habían pedido ¿se entiende eso? bien vamos ahora con eso vamos a terminar y bastante rápido vamos a ver cómo se diseña un filtro pasa altos para que tengan el pasa bajo y el pasa alto ya dado en la clase de hoy y ya puedan hacer algunos ejercicios el filtro pasa alto los datos van a ser igual que en el pasa bajo la omega de corte y la R0 entonces debemos seleccionar cuál es la banda pasante en la curva así como en el pasa bajo yo elegí el lado derecho de la curva en el pasa alto yo voy a elegir el lado izquierdo de la curva y la omega de corte va a estar determinada por el valor este menos uno que tengo acá o sea mientras en el pasa bajos era uno el valor de fija en el pasa alto va a ser menos uno a partir de ahí cómo deberían ser las reactantes la ZK1 no me tendría que dejar pasar estamos hablando de un pasa alto no me debería dejar pasar es el elemento ZK1 el que está en serie no debería dejar pasar la baja frecuencia y si las altas y ZK2 que es el que está en paralelo debería cortocircuitar las bajas frecuencias y no dejarme pasar las altas entonces ZK1 va a ser un elemento que me permite pasar las altas y oponerse las bajas estamos hablando de un capacitor mientras que ZK2 me permite bajar las frecuencias bajas área de cortocircuito acuérdense que está en paralelo es un J omega L2 ZK1 un capacitor ZK2 un inductor al revés de lo que era el filtro pasa bajo a continuación del gráfico acuérdense vamos a volver para atrás que acá la XK vale menos uno ¿sí? entonces de esta expresión acuérdense que acá para pasar de la raíz cuadrada de ZK1 sobre 4 ZK2 lo que estoy haciendo es acordarme que el producto de ZK1 por ZK2 es el R0 al cuadrado esto ya lo dijimos al principio entonces Z1K sobre 2R0 va a ser igual a menos J1 eso lo sacamos de gráfico por lo tanto si paso este 2R0 acá de este otro miembro me queda que ZK1 es menos J2R0 acá trabajo con estas dos a la J la siesta la paso para arriba quedaría con signo menos se me simplifica con este signo menos y el Z1 sería omega de corte o sea 1 sobre 2R0 omega de corte si doy vuelta a este y este lo paso para allá ocurre eso y me da el valor de C1 para calcular el L2 hago algo parecido a lo que había hecho en el paso abajo lo que pasa es que en el paso abajo en lugar de obtener el C1 yo había obtenido el L1 entonces de acá yo puedo decir que la ZK2 aquí es igual a R0 sobre la ZK1 ¿cuánto valía la ZK1? valía este valor que tenemos acá 1 sobre 2R0 por omega de corte eso hago el DFG y me queda que la L2 es igual a 2 por omega de corte eso me estaría dando el valor de los dos elementos que va a llevar mi fin comprobación la comprobación es omega de corte igual a 1 sobre 2 por la raíz de L2 por C1 ¿de dónde sale eso? si hago algo parecido a lo que hice antes ¿qué es lo que hice en paso abajo? multiplique L1 por C2 acá voy a multiplicar L2 por C1 acuérdense que se cambian los subíndices en lo que es pasa abajo y pasa alto con las dos formulitas estas que tengo en verde hago el producto de estos dos ¿sí? y me va a dar eso que tengo ahí simplifico los R0 me van a quedar en el denominador 4 omega de corte al cuadrado ¿sí? paso este omega de corte al cuadrado acá arriba este L2 por C1 acá abajo saco la raíz cuadrada y ahí tengo donde salió la expresión esa de que omega de corte es 1 sobre 2 por la raíz de L2 por C1 fíjese que son bastante parecidas las expresiones a la del paso abajo ¿cuál es la diferencia fundamental? que el otro era 2 dividido L1 por C2 este es un medio L2 por C1 se me cambian los subindices eso de alguna manera traten de crearse su propia regla nebotécnica volviendo donde estábamos antes estábamos ahí de donde salía el tema este de la comprobación con la comprobación implementamos el circuito en manera virtual o en manera real lo probamos Colman Lab Electro Wrench Microcap 3 P5 o cualquier otro simulador que ande dando vuelta o si tenemos las agallas y el material disponible armamos el inductor buscamos los capacitores generador osciloscopio y vemos el tema de la recuesta acá también vamos a ver la curva de reactancia de estos filtros y si ustedes se fijan las gráficas son ¿qué? ¿qué? ¿dónde?